Dragon Ball Sparking Zero se está muriendo y es muy probable que en muy poco tiempo este juego desaparezca y se extinga para siempre de tu vida. Las razones pueden ser muchas, pero ¿Quién es el verdadero culpable de que esto esté pasando? ¿Bandai? ¿Los desarrolladores? ¿O inclusive la mismísima comunidad? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Mi nombre es TMJuega y hoy te contaré las razones del por qué Dragon Ball Sparking Zero está teniendo un fracaso que no se merece. Así que quédate hasta el final de este video porque la última es la única en la que puedes influir. Pero comencemos por el principio. Todo comenzó como un meme. Sparking Zero salió hace poco más de un mes y al principio todo el mundo estaba loco por él y me incluyo a mí mismo también en eso. El hype nos agarró a todos de lleno y estábamos muy satisfechos con la continuación del tan aclamado Budokai Tenkaichi 3. Pero de un momento a otro todo este castillo de naipes se derrumbó y a poco menos de cumplir un mes en el mercado, más del 90% de los jugadores en PC ya había abandonado el juego y ni hablemos de lo desolado que está el juego en PlayStation 5, donde ya es normal que te demores como 15 o hasta 30 minutos en encontrar partidas. ¿Por qué me persigue la desgracia? Lo que está pasando con este juego no es normal chicos, el juego tenía y tiene el potencial de sobra para pasar a la historia como el mejor juego jamás hecho de Dragon Ball. Sin embargo, esto solo será posible si Bandai Blanco toma tiempo las medidas necesarias. Y por lo que estoy viendo ya se están demorando mucho en implementar las mejoras que tanto este juego como la comunidad están pidiendo a gritos. De partida quiero decir que me considero un fan acérrimo de Sparking Zero, hace muchos años que no veía un juego tan bien hecho de Dragon Ball y de verdad me encanta. Teniendo eso claro, en este video todo lo que diré son críticas constructivas porque una parte de mí no quiere que este juego muera y se quede en el olvido, porque esto último sinceramente no se lo merece. Pero si llega a pasar, puedo decir con toda seguridad que el primer culpable de esto vendría siendo Bandai Blanco. Desde la semana 1 que la comunidad de PC se viene quejando de que hay un montón de hueones que están usando trucos y mods en el modo online, por hueón. Donde había gente usando personajes rotos con vida infinita. Bandai en lugar de escuchar a su comunidad del online, llegar y tomar acciones para banar a estos hueones, lo primero que hace es bajarle la dificultad al Vegeta o Saru del modo historia, por hueón. Esta hueá, esta hueá ya superó todos los límites, loco. De partida, aquí hay que tirarle a la oreja a dos hueones. Primero, a la comunidad por ser mala jugando y andar llorando, y segundo a Bandai. ¿Cómo se les ocurre arreglar esto primero sabiendo que el online es lo que va a mantener vivo tu juego a largo plazo? Bandai, a ver, sé sincero contigo mismo. ¿De verdad crees que todo el mundo se compró o se va a comprar este juego únicamente por el modo historia? No creo. No sé si vieron mi video de las primeras impresiones del juego. Ahí se los dije con palabras suavecitas, pero ahora se los voy a decir directo nomás. El modo historia de este juego es mediocre porque está presentado en un 95% con diapositivas de PowerPoint y hay una que otra cinemática bien hecha con el motor gráfico del juego. ¡Es basura! ¡Es basura! No puede ser que Bandai Namco solo atienda los llantos de una parte de la comunidad que es incapaz de derrotar a un jefe del modo historia, hueón, el cual ni siquiera es tan difícil. Mientras que, por otro lado, tu misma comunidad te está avisando a gritos que el online del juego está fuera de control y que necesita urgentemente varios ajustes. Yo hice un video de eso, me trataron de hater, de imbécil y de mal perdedor, solo porque mencioné que ciertos miembros de la comunidad van a terminar matando al juego. ¿Y qué pasó? Un mes después de la salida del juego, más del 90% de los jugadores ya lo han dejado tirado y no lo han vuelto a abrir a causa de todos los errores que se han cometido con el online de este juego. ¿Quién es el hater ahora, hueón? Yo por haber dicho las cosas como son y señalarlas, o el imbécil que reventó el online a propósito usando personajes rotos y mods, eso me lleva al segundo culpable del fracaso de Sparking Zero, los desarrolladores. No sé si los desarrolladores están haciendo los hueones o realmente no les importa su juego, pero si yo estuviera en un puesto importante dentro del estudio desarrollador, intentaría hablar con la gente de Mandainamco lo antes posible para analizar las quejas que la comunidad está teniendo sobre el modo online del juego. O sea, al fin y al cabo, el juego es su obra y es el resultado de muchos años de dedicación y de ellos depende pulirlo y trabajarlo hasta que quede lo mejor posible. Lo malo es que esto no va a pasar si no están dispuestos a escuchar ni a la comunidad ni tampoco a los creadores de contenido de la propia comunidad. Ya somos varios los que hemos señalado el tema de los bugs en el online, ya somos varios los que hemos señalado los bugs en el modo historia y ya somos varios los que hemos sido tratados como haters solo por decir las cosas como son sobre algún juego. Algo que he notado tanto en el modo en línea como en el modo historia y que de verdad necesita ser corregido inmediatamente es que muchas veces el enemigo te está pegando y de la nada deja de reaccionar, lo que te da la ventaja de pegarle y ganar una pelea incluso. ¿Pero qué hay de esto en el online donde eso podría significar una derrota que te pueda hacer quedar fuera del ranking? Yo entiendo que corregir estos errores puede tomar tiempo, pero ¿cuánto tiempo se necesita para reaccionar y arreglar los bugs? Aquí todos le estamos tirando la oreja a Mandainamco por las fallas que está teniendo el juego, siendo que estos no son los únicos responsables. De los desarrolladores depende cambiar y mejorar la inestabilidad del juego, de los desarrolladores depende reajustar a los personajes rotos y de los desarrolladores depende hacer que el online del juego sea viable a largo plazo. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Si no se hacen cambios ahora ya, el juego va a terminar muriendo antes de lo que corresponde y ¿para qué vamos a andar diciendo las cosas de manera bonita, weón? El online de este juego es el motor económico del estudio. Les digo el tiro, el modo campaña de este juego deja bastante que desear, así que apúrense y pónganse las pilas con el online. Eso es lo único que les queda para demostrarle al 10% de la comunidad que queda en el online que el juego aún vale la pena. Puede ser que los desarrolladores tengan el poder para pulir esta obra maestra. Sin embargo, esto no va a servir de nada si el último culpable no cambia su parecer y su actitud. Y me refiero a nosotros, la comunidad. ¡Ustedes son imbéciles! Dime, ¿de qué sirve que los desarrolladores hayan nerfeado a Yajirobe si al final la misma comunidad es la que se raja eligiendo a otros personajes rotos? De nada sirve que el estudio se ponga a corregir el juego si al final es la misma comunidad la que lo termina rompiendo de nuevo, buscándole la quinta pata al gato para ganar peleas en el online de la forma más barata y cobarde. Lo peor es que esa pequeña parte de la comunidad que nos atrevemos a decir las fallas y falencias del juego es tratada de hater por la gran mayoría, siendo que nosotros también queremos que el juego triunfe. Si te das una vuelta por mis videos que he hecho de The Fucking Zero, los ves y después le echas un ojo a los comentarios, la gran mayoría de weones me insulta. A pesar de que en mis propios videos intento dar soluciones para que el juego mejore. Tranquilos amigos, yo le pregunté... La comunidad está muy desunida y eso no solo es por culpa de la comunidad misma, sino también por culpa de Bandai Namco. Bandai no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo para que la comunidad realmente sea una unidad sólida. Por una parte tienes a los jugadores de PC, por otra a los de PlayStation 5, y muy abandonada en algún lugar remoto también está la comunidad de Xbox Series X o S. Ni Bandai ni los desarrolladores han dado indicios de que pronto existirá el crossplay entre las diferentes plataformas. Lo peor es que estos chistositos de Bandai hace poco publicaron en su cuenta de Twitter, o X, como le dicen los huetas, que muy pronto habrá un torneo internacional de Sparking Zero, lo cual me parece genial, pero la manera en la que lo están haciendo es muy estúpida weón. Primero, la única comunidad que tendrá la posibilidad de participar en este torneo es la comunidad de PlayStation 5, la cual está más que muerta weón. Segundo, el torneo y el clasificatorio primero van a ser online y después va a ser presencial, lo cual me parece absurdo, sabiendo las fallas que tiene el online. Me refiero al lag, al input lag, la variación entre las velocidades de internet y todo lo que ya he dicho en mis videos anteriores de Sparking Zero. Tercero, ¿por qué están haciendo un torneo internacional, siendo que ni siquiera han hecho primero unos torneos clasificatorios a nivel regional o continental? Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Digo esto porque no todos los países podrán participar en este torneo, solo algunos países elegidos podrán ir, y aquí me nace la siguiente pregunta. ¿Por qué salieron estos países elegidos, siendo que ni siquiera saben quién es el mejor jugador de cada país o continente? Es totalmente ridículo que hagan un torneo internacional sin haber involucrado a toda la comunidad, ni tampoco se dieron el trabajo de, qué sé yo, haber hecho torneos de menor escala para ver de qué países realmente provienen los mejores jugadores. Podrían haber hecho primero un torneo latinoamericano, después un torneo a nivel europeo, después otro a nivel asiático, y así hubieran involucrado a la comunidad entera de cada país. Eso sí que hubiera movido plata, eso sí que le hubiera dado ese impulso al juego que es justamente lo que necesita ahora, que está solo pasos de caer en el olvido. Imagínate que los únicos países de habla hispana que irán son España y México, y no me molesta que estos países vayan, de hecho, tienen todo mi apoyo. ¿Pero qué hay del talento de otros países hispanos? Weón, en TikTok yo he visto chilenos y argentinos que la están rompiéndole al online, y ya están jugando a un nivel más que digno de llamar profesional. Y este problema de haberse olvidado de otros países no solo está pasando con los hispanos, también está pasando con los países de habla alemana. El único país de habla alemana que va a poder asistir a este evento será Alemania. ¿Qué pasó con Austria, Suiza, Bélgica o Luxemburgo? Bandai Namco está tomando pésimas decisiones. Lo único que nos queda como comunidad son dos cosas. La primera es unirnos y exigir esos cambios lo antes posible para que el juego no muera. Y la segunda depende meramente de ti. Evita reventar el online usando personajes rotos, evita usar mods y evita tirar el cable si vas perdiendo. Las cosas que digo en este video son solamente recomendaciones porque no quiero que el juego fracase. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el juego aún tiene salvación o ya lo ves como una causa perdida? Francamente deseo de corazón que Sparkling Zero triunfe, pero eso no lo conseguirás si no mejoran pronto las fallas brutales del online que te muestro en el video sugerido de acá. Mi nombre es TemeJuega y te veo en el próximo video, weón.